Vénganse nanitas, ay quiénes son las más chiquitas de la casa, ay quién es el Benji más bonito Ahí va el Charlie, Charlie ataque, no ha sucedido aún Ahí está la linda haciendo lo suyo, ahí está la negrita haciendo travesuras Negra, no coma nada de la calle, ha comido mucho césped en esta salida No sé a qué se deba, le duele la pancita Negri, vente Tengo que estarle hablando cada rato amigos porque de repente se me sale de control Negra ven, vente Ahí anda Oye amigos no puedo dejar de pensar en lo que hice ayer En lo del señor que le aventé agua en la cara para que vea lo que se siente el perrito De verdad que tenemos 100% del apoyo de ustedes en los mensajes Eh, eh, ven para acá No, 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 gatito no No, hazte para acá, vente, vente Tenemos 100% de apoyo en los mensajes y casi todos dijeron que qué bueno, que sí se lo merecía Algunos dijeron que no me vaya a meter en problemas Y amigos pues el problema es que la gente no hace nada Cuando el señor le aventó agua al perrito había mucha gente alrededor de él Y todos nada más se quedaron viendo, nadie dijo nada, nadie hizo nada, nadie levantó la voz por el perrito Entonces dije yo, pues alguien tiene que hacer algo Y sí pensé amigos que me podía meter en problemas Eh, como es una institución De gobierno, vamos a decir Eh, a donde, donde era eso Pues dije, pues a lo mejor me Me van a echar a la policía o algo así Pero yo estaba dispuesto a afrontar Las consecuencias Más porque en mi carro traigo una cámara Que siempre está grabando Y, y cuando yo pasé Cuando iba pasando El señor le aventó agua Y estaba grabado en mi, en mi cámara Cuando él le aventó agua Y lo demás yo lo grabé yo con mi Con mi, vente negris Con mi propia, con mi propia cámara Lo grabé cuando fui y le aventé agua yo a él Eso sí lo grabé yo Pero la cámara de mi carro grabó lo otro Entonces estaba yo dispuesto a afrontar las consecuencias Si es que me llevaban a la cárcel o algo así O me quería llevar a la policía o algo Pues claro que sí Nada más que ya existe Hoy existe la ley de protección animal Y si, y si llegara yo a tener algún problema Con ese señor o con la ley Pues yo podía mostrar mi video Y al que le iba a ir peor era él Porque ahorita sí existen multas amigos Si hay una ley de protección animal aquí en México también Que no se lleve, este, que no se haga Que no se lleve a cabo mucho Pues sí, porque la gente no denuncia Porque la gente le tiene miedo al abusador La verdad que es que en este caso Pues el señor que le aventaba el perro es el abusador Entonces la gente Pues que estaba todos alrededor del señor Nadie dijo nada Pero había 10 personas alrededor del señor Cuando le aventó agua y nadie dijo nada Y ese es el problema amigos Que si nadie hace nada Y seguimos, seguimos sin hacer algo nosotros Vente a mí ahorita Seguimos sin hacer algo por los perritos Pues, pues va a seguir sucediendo amigos Pero cuando la gente sepa Que habemos muchas personas que estamos viendo Y defendiendo a los perritos Pues van a dejar de hacer eso Y la van a pensar a la otra Y aunque él estuviera cumpliendo una orden Pues a mí me hubieran dicho Oye, échale agua a ese perro Para que se salga de aquí Yo le hubiera dicho no Porque eso va en contra de mis principios ¿Verdad? Perdón, el señor dice Sí, yo cumplí órdenes Sí, pero si te dicen Tírate a un pozo ¿Te vas a tirar? Pues no, ¿verdad? Porque te va a doler ¿Verdad? Entonces, que no saque excusas el señor Porque sí lo hizo adrede Y sí es una práctica Que él le hace constantemente Porque si no No hubiera cumplido la orden ¿Verdad? O sea, como les digo Si te dicen Tírate a un pozo Por más que sea una orden Pues no te vas a aventar ¿Verdad? Pero en fin Gracias por todo el apoyo Tuvimos 100% de mensajes positivos Voy a reposar lo de Belletita Y el Charlie Ay, el Charlie Qué bonito está mi viejito Porque hoy no has hecho el Charlie ¿Ataque? Es que hoy no No he tenido la oportunidad Está bien leagañoso mi Charlie Bien leagañosito Ay, mi niño bonito Bueno, que tengan un excelente día Gracias por todo Todo el apoyo Bye